Buenavista, 1.800 metros cuadrados con la mayor exposición de la zona en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, tenemos parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono el Árbol, Santurchi, junto a la entrada de la autopista. En Bilbao, bomba sin borsa, instalación, venta, reparación, alquiler y mantenimiento de equipos de bombeo para profesionales particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, equipos de bombeo, piscinas y accesorios. Bomba sin borsa, más de 40 años a su servicio. Bomba sin borsa, más de 40 años a su servicio. Bomba sin borsa, más de 40 años a su servicio. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos. No sé si se han dado cuenta, pero estamos ya en plena campaña electoral. Acabamos de terminar una y ha empezado otra casi seguido. Ahora, el 26 de mayo, nos toca elegir a las personas que nos van a representar en los ayuntamientos, en este caso la Diputación de Vizcaya, y también en Europa. Hemos comenzado con los debates ya en Tele Bilbao y hemos tenido al municipio de Herandio. Y esta noche toca Vizcaya. Y va a ser una noche que promete de intercambio de opiniones, sobre todo. Y va a ser un debate solo de mujeres. Estas son nuestras invitadas. Hola, soy Ivonne Benguechea, soy la candidata del Partido Nacionalista Vasco para las próximas elecciones forales por la circunscripción de Bilbao. En realidad represento a un enorme equipo de mujeres y hombres que el Partido Nacionalista Vasco pone a disposición de Vizcaya, al servicio de Vizcaya. Cada una de ellas, cada uno de ellos es importante, pero me permitís que hoy os diga que represento especialmente a los cabezas de lista de las otras circunscripciones, una mujer y dos hombres, como son una irrementería Ana Otadui e Imanol Pradales. Bueno, soy de Bilbao, he conocido la política local y ahora me vuelvo a presentar por el Partido Nacionalista Vasco a la política foral. Primero porque he estado cuatro años trabajando en ella, me ha parecido un reto apresionante. Sé todo lo que hemos trabajado, pero a pesar de eso todavía sé que quedan cosas por hacer. No nos dormimos, sabemos que Vizcaya tiene oportunidades y el Partido Nacionalista Vasco, sus hombres y sus mujeres, tenemos un proyectazo, diría yo, para Vizcaya para los próximos cuatro años. Y por tanto, si queremos vivir mejor, si queremos vivir diferente, tenemos que votar diferente. Y esa es la opción que el Partido Nacionalista Vasco os presenta, por eso nos presentamos. Caixo, soy Arantxa Urcaregui-Cheparey, me presento por Euskal Herria-Bildú a las Juntas Generales de Vizcaya en la circunscripción de Bilbao. Yo soy una mujer de 65 años, me acabo de jubilar, y en la universidad, que no en la política. He sido juntera durante estos cuatro años y he trabajado sobre todo en los temas de economía, pero también de política social y de feminismo. Como decía, me he jubilado en la universidad, pero no en la política, porque creo que la mejor aportación que puedo hacer a Vizcaya es precisamente toda mi experiencia de lucha en diferentes movimientos sociales, en el movimiento feminista sobre todo, y también dentro de las instituciones para mejorar Vizcaya. Porque Euskal Herria-Bildú tiene ahora un reto, y es conseguir una Vizcaya mejor para todas y todos. Y con eso estoy ilusionada y en eso voy a trabajar estos cuatro años. Caiso, soy Teresa La Espada y quiero ser la próxima diputada general de Vizcaya. Soy mujer, soy socialista y soy feminista. Y creo que en 374 años de existencia de la diputación, eso era ya de que entre una mujer a gobernar la diputación. Quiero romper con la hegemonía nacionalista de tantos años de gobierno, y quiero que las políticas de izquierdas entren en el Palacio de la Diputación y abran las puertas y las ventanas. Creo que se puede gobernar desde los valores de la izquierda, desde la diversidad, la transversalidad, desde la cohesión social, desde los intereses de todas las personas, no de muchas, sino de todas las personas. Soy inconformista y eso hace que nunca me quede en la autocomplacencia y no me conforme con las cosas y con los logros obtenidos. Siempre debemos conseguir más. Por tanto, quiero una Vizcaya para todas y para todos. Vota al Partido Socialista. Hola, soy Enerich de Madariaga, candidata a diputada general por el Carrequín Podemos en estas próximas elecciones del 26 de mayo. Tengo 41 años, soy madre, feminista y vivo en el barrio de Achuri, en Bilbao. Profesionalmente, soy trabajadora social, aunque siempre he trabajado en educación social, en intervención directa, bien con infancia y adolescencia o con colectivos en situación de exclusión social, aunque en este último año y medio he estado trabajando como apoderada en las juntas generales de Vizcaya en las comisiones de acción social, de empleo e inclusión social y de economía y hacienda. Me presento a estas elecciones con muchas ganas e ilusión y con un equipo fuerte, cohesionado y muy diverso. Me presento especialmente con la convicción de terminar con la Vizcaya de las dos velocidades, la de las élites y la de la gente normal. Hola, soy Amaya Fernández, tengo 42 años y soy a macho de una niña. Me presento a diputada general de Vizcaya porque quiero ser la voz de una mayoría social de vizcaínos que queremos que nuestra diputación foral de Vizcaya se parezca más a sus ciudadanos que a las élites dirigentes. Creo en las personas, sin importarme a quién votan, a quién rezan o a quién besan. Creo que en la vida es más importante escuchar que hablar y por eso creo que ha llegado el momento de que nuestra diputación foral de Vizcaya fije su atención en una realidad que está desatendida. La realidad de nuestros desempleados, autónomos y los jóvenes que tienen que marcharse de Vizcaya ante la falta de oportunidades, del pequeño comercio y de la necesidad de empujar nuestra industria hacia arriba. Toca que Vizcaya vuelva a ilusionarse. Toca que nos ilusionemos con Vizcaya. Pues es la presentación, bienvenidas a todas. Hemos estado atentos para ver. Sí quería hacer una aclaración antes de empezar y es que este debate era con los candidatos a diputados generales, es decir, a las personas que si salían elegidas iban a convertirse en nuestro diputado general o diputadas. Estaba invitado, por lo tanto, una herramientería, pero esta semana ha declinado la invitación. Los motivos no me los han comentado, solo sé que no está aquí, me imagino o espero que nos esté viendo. Y yo solo quería decirle una cosa y es que en el inicio de esta campaña él ha comentado que es el diputado de toda Vizcaya, de la grande y de la pequeña y que en este caso a la audiencia de Tele Bilbao no la ha tenido en cuenta, nos hubiese gustado tenerle en el plató, aunque tengo que decir también que estoy contenta porque el que no venga a una herramientería ha hecho posible que esté Ivone Bengochea, que yo la quiero especialmente, lo sabe, y creo que me hubiese gustado también tenerla aquí como candidata a diputada general, que lo vale, Ivone. ¿Sabes lo que pasa? Gracias, que si estoy yo he estado una y si hubiera estado Ana hubiera estado una y si hubiera estado Imanol hubiera estado yo. Somos un equipo, ya habéis visto cómo me he presentado, yo no me represento a mí misma, represento a un proyecto, al proyecto del Partido Nacionalista Vasco, yo trasladaré a Unai vuestro disgusto, pero de verdad sentid que él hoy está aquí porque su proyecto está aquí y en el Partido Nacionalista Vasco no importamos las personas, importa el proyecto. Bueno, yo no le veo a Unai de momento, Ivone, me hubiese gustado tenerle porque además... En el pelo me parece un poco, ¿eh? En el poco, un poquito. Es la primera vez que nos pasa en esto el disgusto al principio, luego como te digo estoy contenta. Ante la decisión de una herramientería, E.H. Bildu también decidió que no viniese su candidata, está Arantxa, la que también aprecio porque conozco desde hace mucho tiempo y también me hubiese gustado tenerla como candidata porque también se lo merece, pero bueno, la decisión que tomo. Y yo quería agradecer al resto de candidatas que sí son las que se presentan a diputadas geniales que estén aquí esta noche, ellas me han dicho que están por respeto a la audiencia de Tele Bilbao y se lo quería agradecer especialmente, especialmente, si me lo permitís, a Teresa por dos motivos, porque hoy es su cumpleaños, se dio NAC. No sé si de alguien más es su cumpleaños y no la ha felicitado. Es de Anotado. ¿Hoy es verdad? Sí, hoy es su cumpleaños Anotado y también. Ah, vale, pues nada, felicitamos, Ana. No seas aquí, pero te felicitamos. Y luego porque es un día de sentimientos encontrados, ¿no? Porque el Partido Socialista ha decidido suspender sus actos electorales por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba y Teresa está aquí. Bueno, me gustaría, os lo agradezco mucho y además quisiera decir que efectivamente estamos aquí y he venido, pues por respeto a la audiencia, porque creía que tenía que venir, porque el partido ha suspendido todos los actos, estamos de luto. La verdad es que para nosotros la figura de Alfredo en Euskadi especialmente tiene un especial cariño para él, ¿no? Cuando hemos tenido momentos difíciles y muy difíciles, Alfredo siempre ha estado con nosotros. Y Alfredo ha venido cuando lo hemos necesitado, Alfredo ha cogido el teléfono, ha llamado a los responsables de las casas del pueblo cuando se ponía una bomba, Alfredo ha venido a todos y ha cuidado especialmente a las víctimas. Con lo cual, yo no podemos tener más que el corazón encogido porque ha sido muy rápido todo, porque no nos ha dado tiempo a despedirnos, porque no pensábamos que estas cosas ocurrían y porque además, gracias a él, hoy podemos hacer muchas campañas libres, sin escoltas, sin protecciones y podemos penetrar en todo Euskadi sin ninguna dificultad probablemente gracias a él. Y entonces, bueno, pues poder hacerlo en esta campaña a nosotros nos duele especialmente. Gracias por recordármelo. Bueno, no te preocupes porque yo creo que era necesario, ¿no?, el esfuerzo que habéis hecho. Bueno, comenzamos ya conmigo. Me gustaría hacer un apunte porque evidentemente algunas personas que nos presentamos a diputadas generales de Vizcaya hemos querido estar hoy aquí. Yo no sé si el señor Rementería, que es el candidato del Partido Nacionalista Vasco, no ha venido porque tiene exceso de prepotencia y piensa que no necesita rendir cuentas a la sociedad vizcaína o porque realmente no tiene una gestión que poder defender en un debate, ¿no? En cualquier caso yo creo que cuando un medio te invita sea un medio muy irrelevante o sea un medio que lo es menos o que es un medio local, es de respeto democrático el acudir y el participar en el debate, ¿no? Yo así lo he entendido y a pesar de que sabía que no venía, yo he querido estar hoy aquí para dar la cara ante los vizcaínos y defender mi propuesta. Bueno, pues queda claro, si queréis hacer alguna puntualización respecto a esto. Comenzamos ya con el debate y tenemos un primer minuto. Queríamos saber, porque cada uno lo va a ver de una forma, si consideran que Vizcaya en estos cuatro años ha mejorado. Ivone, te toca. Bueno, yo claro que creo que Vizcaya ha mejorado en estos cuatro años. No solamente porque nos hemos dejado la piel en hacerlo y soy consciente de ese trabajo, no lo pongo, no quiero hablar de ellos, lo que nos tocaba, ¿no? Pero es evidente que de todo aquello a lo que nos comprometimos cuando empezó la legislatura, el 96% de esas acciones que eran para toda Vizcaya están cumplidas. Y pongo en valor algunas cosas, además del mantenimiento y la mejora de los servicios públicos en general, pongo en valor el que haya 30.000 personas menos en desempleo, pongo en valor esas 117.000 personas que atiende la Diputación Foral todos los días, pero sobre todo pongo en valor aquellas cosas que hace cuatro años no estaban y cuatro años después sí tenemos, ¿no? Pues por ejemplo la línea 3 de Metro, o la variante de Ermua, o los túneles de Uchagane, o la atención temprana para niños y niñas de 0 a 6 años, o el centro de emergencias PREST, o la atención ciudadana descentralizada con tres nuevas oficinas. Por tanto, es un hecho que estamos mejor que hace cuatro años. ¿Nos conformamos? Evidentemente que no. No nos podemos dormir. Somos absolutamente conscientes de que todavía quedan muchísimas más cosas por hacer. Por eso, desde el Partido Nacionalista Vasco, además de poner en valor que estamos mejor, tenemos un proyectazo para Vizcaya para los próximos cuatro años. Luego hablaremos de los proyectos. Bueno, desde HVILU lo que queremos es que en Vizcaya tenemos recursos, tenemos riqueza, tenemos un potencial enorme para que todas las personas de Vizcaya tengamos una buena calidad de vida. En ese sentido, creemos que no nos podemos conformar con decir que se ha mejorado. Creemos que hay ciertos índices de que hay mejoras, pero también es cierto que hay otras nubes que nos dicen que la cosa no está igual para todo el mundo. En cualquier caso, nuestra apuesta es aprovechar bien los recursos para que precisamente mejoremos la calidad de vida de todas las personas de Vizcaya. E insisto, de todas las personas, porque hay mucha diversidad en Vizcaya y muchas situaciones. Y nuestra referencia es mirar a los países más desarrollados de Europa. Ahí tienen un empleo digno, tienen unos niveles de paro muy inferiores a los de aquí y lo que tenemos que hacer es utilizar bien los recursos que tenemos. Y para eso, para nosotros son dos cuestiones importantes. Una es que tenemos que impulsar una economía diversificada que cree empleos dignos y otra es que hay que repartir mejor la riqueza para que todas las personas que estamos en Vizcaya tengamos servicios públicos y tenemos los derechos sociales reconocidos. Esa es la apuesta que tiene H. Bildu. Sí, bueno, yo creo que efectivamente Vizcaya ha mejorado. No hace falta más que mirar los datos de empleo y los datos económicos que tenemos. Es verdad que yo creo que la entrada también del Partido Socialista en el gobierno de la Diputación y la diversidad y el complemento que hemos utilizado ambos partidos para hacer que Vizcaya funcione, ha valido, ha funcionado, pero también creo que ha sido el impulso del Partido Socialista quien ha puesto la norma foral de igualdad encima de la mesa, quienes hemos hecho una batalla clara contra la violencia contra las mujeres, quienes hemos hecho y hemos utilizado todas las herramientas de Diputación para luchar contra el desempleo, hemos conseguido que 6.500 empleos directos vayan con los presupuestos de Diputación y con las subvenciones de Diputación, hemos contribuido a un transporte público y a una movilidad importante. Yo creo que, bueno, Vizcaya ha mejorado, es verdad, no me conformo y creo que toca todavía mejorar más. Creo que tenemos mucho potencial, también creo que efectivamente el autogobierno y la capacidad fiscal nos permite seguir mejorando y hay que ver cómo lo hacemos y cómo se va mejorando todo el tiempo, todo el rato. Bueno, pues está claro que los partidos que están en el gobierno van a decir que bien y los que estamos en la oposición, pues vamos a decir que igual o peor, ¿no? Todo depende a quién le preguntes, entonces yo entiendo que a quién hay que preguntarle, pues es a la gente. Entonces, no es lo mismo si tú le preguntas cómo le ha ido estos cuatro años a las élites económicas que se han ido llenando los bolsillos y aprovechando la crisis económica para mejorar sustancialmente sus cuentas, no sé, pues un cucha bank o las empresas privadas, ¿no? O si le preguntas, pues a la gente de a pie que está sufriendo la precariedad laboral, la temporalidad, la parcialidad, a las mujeres de la limpieza, de las residencias, ¿no? Si preguntamos a las mujeres en general con la brecha salarial, pues yo creo que queda todavía mucho espacio que recorrer. Sobre todo, si lo miramos también con una perspectiva más territorial, pues no es lo mismo si lo preguntas en unas comarcas que si lo preguntas en otras. Si lo preguntas en Esquerraldea, pues te van a decir que no también, ¿no? O en Encarterri, y si lo preguntas en determinados barrios de Bilbao, pues lo mismo, ¿no? No es lo mismo Charcoaga-Recalde que el ensanche. No se vive de la misma manera. Entonces, nuestra apuesta tiene más que ver con redistribuir la riqueza, como hemos estado hablando, para luchar contra la precariedad, la pobreza, y entendemos que tenemos que tender a una Vizcaya que sea más feminista, más solidaria y más sostenible. Bueno, yo no voy a hacer esta intervención como partido político, no voy a hacer una intervención partidista, sino que voy a intentar hacer de altavoz una mayoría de vizcaínos que no entendemos cómo, después de cuatro años, Vizcaya lidera la tasa de desempleo en Euskadi. Y, bueno, los eventos internacionales están muy bien, ¿no? A nadie le amarga un dulce, pero cuando la alimentación se basa solo en el dulce, pasa lo que pasa. Pasa que Vizcaya es el territorio que lidera la tasa de desempleo. Pasa que Bilbao es la capital vasca que tiene también una mayor tasa de desempleo, un 14%. Pasa que la margen izquierda pierde su industria, ¿no? Pasa que hemos visto cómo se cierra la naval y cómo hay municipios de la comarca de la margen izquierda, como es Estado, que roza la tasa del 19% de desempleo, o el 15% de Santurchi. Pasa que vemos cómo en nuestro territorio ha aumentado la criminalidad y ha puesto a prueba la paciencia de ciudades y pueblos. Pasa que vemos cómo las mafias que trafican con menores han convertido Vizcaya en objetivo prioritario y que la Diputación Foral destina más de 20 millones de euros de recursos públicos a atender esta realidad. Mientras, eso sí, se les dice a los vecinos de Recalde o a los de Galdacao que no hay dinero para hacer las líneas 4 y 5 de metro. Y yo espero que en este bloque cumplamos dos cosas, solo dos cosas. Pero dilo en un segundo, a ver si es capaz. Solo dos cosas. Que seamos serios y que seamos sinceros en los datos. Es que has incluido ahora el debate que vamos a comenzar ahora, hablando de empleo, que es una de las preocupaciones que has dicho tú en el vídeo, ¿no? Hay dos formas de ver lo que ha ocurrido con el empleo, mientras que, por ejemplo, el PNV dice que ha habido menos 30.000 empleos... Bueno, no es que lo llegue al PNV, es que es evidente que desde hace 4 años aquí hay 30.000 personas menos en desempleo, ¿no? Entonces, bueno, pues me da muchísima lástima, Amaya, que hayas mezclado algunos de los datos que vienen bien para alimentar ese discurso del miedo con menores, con mafias... A mí, de verdad, que me da muchísima pena esa visión de Vizcaya que proyectas, ¿no? Porque yo confío en una Vizcaya que tiene un futuro espectacular. De hecho, el Partido Nacionalista Vasco ofrece un mañana para Vizcaya y ofrece un mañana porque sabe que el hoy que tiene, que nos ha costado con muchísimo trabajo, es, digamos, que la palanca necesaria o el espacio desde el que se puede dar ese salto, ¿no? Yo no he venido aquí a discutir, a montar lío, a decir mentiras, entonces, pues pediría que no se pusiera eso de antemano, ¿no? He venido a contrastar un proyecto y he venido a dar datos, yo creo que objetivos, entonces voy con el empleo. Primero, el empleo, ¿para qué hay empleo? Lo que tiene que haber son empresas. Bueno, le he contestado a ella... Sí, pero intervención es corta. Vale, y el bloque del empleo. Yo creo que primero, en estos cuatro años hemos hecho un cambio fiscal y hemos conseguido ser un territorio fiscalmente competitivo, algo que antes no lo éramos. Es evidente que antes no lo éramos. Hemos estado con las grandes y con las pequeñas empresas y hemos estado donde había que estar. Y eso se ha notado y no se pueden despreciar 30.000 personas menos en paro. Otra cosa es que quede trabajo por hacer. Quedan 67.000, más o menos, en cifras redondas. 67.000 personas más con nombre y apellidos a las que tenemos que dar una respuesta. Todas y todos. Y para que siga habiendo empleo tiene que seguir habiendo empresas. Y de hecho, las empresas tienen que ser empresas de industria. Usted ha apuntado y ha dejado caer los eventos como si eso fuera una tontería o como si fuera una apuesta un poco barroca del Partido Nacionalista Vasco para conseguir empleo. Usted sabe que eso no es así. Nosotros apostamos por la industria y además por una industria en continua transformación digital. No es baladí que en esa torre Vizcaya que se va a volver a encender los sectores por los que hemos apostado son esos en los que podemos ser... Una torre vacía después de cuatro años. Sí, lo que yo decía antes es que los datos cada uno lo interpreta como quiere. Que el PNV habla de 30.000 puestos menos mientras que el Partido Popular habla de 66.000 personas que están en desempleo. Sí, yo lo que quería decir no creo que vayamos a meternos tanto en los datos. Yo he dicho que Vizcaya tiene que estar mejor y es cierto que ha mejorado. Pero también creo que hay que decir que, por ejemplo, si miramos hace cuatro años y en el tema del empleo, yo creo que es importante hacer la referencia. Y hace cuatro años las tres comarcas que tenían más paro eran Margen Izquierda, Encartaciones y Bilbao. Y a día de hoy las tres comarcas que tienen más paro son Encarterry, bueno, lo mismo, Margen Izquierda, Encarterry y Bilbao. Es decir, son las mismas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ha habido un ciclo económico que efectivamente parece que estamos saliendo de la crisis y eso ha hecho que el paro se haya reducido. Pero lo que no hemos conseguido, y creo que hay que tenerlo claro, es que las personas que estaban peor, en este caso las comarcas que estaban peor, salgan de esa situación. Eso no se ha conseguido y queda mucho por hacer. Y hay que mirar también el tipo de empleo que se crea, porque es un empleo precario. Y no podemos hablar de que se han creado 300.000 empleos, cuando esos 300.000 empleos, o los que sean, que se han creado, no tienen nada que ver con los empleos de nuestra época. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, cuestiono también las cifras, pero no voy a discutir sobre ellas, creo que es menor el impacto. Pero bueno, tenemos en este momento 62.000 personas en paro, o sea, la cifra de abril que está elaborada hace 48 horas. O sea, que quiero decir que no, y han estado en todos los medios de comunicación, la cifra está ahí. 62.000 personas daba la cifra del paro y han estado en los medios de comunicación. Bien, en cualquier caso, yo sí que creo que es importante decir que esta legislatura hemos puesto el impacto en el empleo. Hay una diputada de empleo, que soy yo casualmente, una diputada que ha hecho todas las políticas de empleo posibles. Primero, hemos metido las políticas activas de empleo que no había en diputación, porque había políticas que subvencionaban a las empresas, que esas que, a Maya, que te deben gustar más, a mí me gustan menos. Y luego, por tanto, lo que hicimos fue directamente quitar las ayudas a las subvenciones a las empresas. Empezar a pensar en las políticas activas de empleo y sacar todos los decretos subvencionales para políticas activas de empleo. Formación, recualificación, inserción laboral. No tuve ninguna oposición de ninguno de los tres partidos. Solamente lo único que me pedí ahí era más dinero para esos decretos. Pero no hubo ningún comentario respecto a que eso estaba mal. Pusimos políticas también innovadoras. Tenemos decretos sociolaborales, de innovación sociolaboral, trabajando con las personas que peor lo están pasando. Y sacar del paro a las personas que peor lo están pasando ha sido mi prioridad especial. Y ha sido lo que más difícil cuesta. Porque es verdad que han desaparecido una serie de tipos de empleos y están apareciendo otros. Y a lo que le toca a la administración es hacer esa transición y ayudar a las personas a hacer esa transición. Esto no es fácil. Y esto es más complejo de lo que podamos crear. Las empresas crean el empleo, pero el contrato laboral, las condiciones laborales, la situación social, el contrato social de alguna manera lo pone la administración. Y eso es lo que estamos haciendo. Recualificar, poner a las personas en el objetivo y ayudarles a que transiten hacia el empleo. Y eso creo que hay que ponerlo en valor porque tenemos una diputación donde ha puesto por primera vez diputada de empleo en la diputación. Algo, en fin. Yo tengo 66.000, pero 62.000 también es... 62.000. ¿Se dan para decir? Sí, mira, Ivone, desde el año 2008 hemos vivido una de las crisis económicas más importantes de los últimos años. Y lo cierto es que las decisiones del Partido Popular en el gobierno de España han hecho que algunas cosas mejoren. Y es innegable que hay datos que son mejores que los que había hace cuatro años. Que hemos vivido una ola de recuperación en todo el país es evidente, pero que esos datos que han mejorado no se deben a las acciones de la diputación foral de Vizcaya, que personalmente creo que no ha tomado ninguna eficaz. El quedarnos solo en la pregunta de si estamos mejor o peor que hace cuatro años a mí me parece insuficiente. Creo que hay que compararnos con los territorios, con los otros dos territorios vascos, para poder ver una imagen de conjunto de cómo está el empleo en Vizcaya. La última EPA, la que hacía referencia la señora La Espada, la otra diputada foral que representa aquí al señor Rementería, señala que hay 66.295 vizcaínos que están en desempleo. Eso supone una tasa del 11,23%. Mientras que en el caso de Guipúzcoa la tasa es del 8,03% y en el caso de Álava es de un 7,54%. De manera que mientras los otros dos territorios vascos tienen una tasa de desempleo similar, Vizcaya la tiene muy superior. Y es evidente que tenemos un problema muy grave. Luego apuntaré en mi opinión cuáles son las decisiones que tenemos que tomar a partir del próximo día, 26 de mayo, para que Vizcaya vuelva a ser lo que hemos sido siempre, que es el motor económico de Euskadi. A ver si no vas a tener Rementería, lo vas a tener doble. No, no, te aseguro que yo no lo voy a tener Rementería. Que lo garantizo, vamos. Hablamos de que ha habido una recuperación, como una ola de recuperación del empleo. No sé, yo la sensación un poco que tengo es que si se ha recuperado el desempleo ha sido a costa de precarizar el empleo que ya había. O sea, más parcialidad, más temporalidad. Tenemos empleo muy precario. Hablábamos incluso, o sea, que había un 4% de las personas en el edad laboral que estaban viviendo y sufriendo pobreza laboral. Que el 57% de los convenios laborales que hay, encima, o sea, de los convenios totales que hay, el 57% o habían decaído o estaban todavía pendientes de renovarse. Y que Euskadi, además, era la región que muestra una mayor tasa de ocupados a tiempo parcial después de Extremadura. O sea, en condiciones laborales muy pésimas, especialmente en los sectores feminizados, que antes comentaba el tema de la brecha salarial, que cobramos las mujeres al año al menos 7.500 euros menos que los hombres. Y luego, cuando hablamos de que estamos impulsando sectores, bueno, ¿qué sectores estamos impulsando? Sector servicios, turismo, emprendimiento, autoempleo, que ya vemos lo que nos duran las tiendas cuando las abren en el casco viejo y lo que tardan en cerrarlas también, ¿no? Cuando tenemos una oportunidad estupenda de impulsar un sector, como puede ser el de la transición energética, ¿no? Que nos convierta en un territorio puntero. Y luego también es muy importante recordar lo que no hacemos, porque hemos tenido oportunidad de hacer cosas para rescatar la naval, por ejemplo, y no se ha hecho, ¿no? Y hay también un montón de puestos de trabajo ahí, pues que se pierden. Al final es un poco cuáles son las prioridades de cada uno. Como nos está alargando este bloque, igual metemos turismo ahora, que también tiene que ver con el empleo, como ha comentado el tema de los grandes eventos, y para vosotros ha sido como un año inolvidable, ¿no? Un poco todo, ¿no? Un poco todo. Hacemos una última ronda. La estadística lo que permite es que cada una de nosotras tome el dato que más nos conviene y después decir aquel mensaje que encaja con lo que queremos trasladar, ¿no? Pero es evidente que en la cuestión del desempleo, coincido con Teresa, que son temas difíciles de explicar y con muchos matices como para que en un debate de este tipo podamos, digamos, acabar de rematarlo, pero sí hay que fijarse en tendencias. Y lo que es evidente es que en los últimos cuatro años, gracias al trabajo realizado, hay 30.000 personas menos en desempleo y ese es un dato que es incuestionable. Y eso no quiere decir que no tenemos que poner la mirada en las 67.000 que restan, y es verdad, Enerich, es verdad, Arantxa, también en la tipología de contratos que tienen las personas y en las condiciones dignas y la estabilidad de las mismas. La Diputación, en ese sentido, además, ha hecho los deberes y ha tratado de dar ejemplo. Por un lado, mejorando las condiciones de sus trabajadores y trabajadores. Por otro lado, estabilizando empleo a través de ofertas de empleo público, cuando el Partido Popular, bueno, pues en Madrid ya sabemos también lo que hacía y limitaba esas ofertas. Y por último, también incorporando cláusulas sociales en la contratación. Más de 3.800 en 350 contratos públicos. Y también sabemos lo que hizo el Partido Popular cuando la Diputación aprobó cláusulas sociales. Cuando quiso poner una mirada social a la contratación que hacía. Paso al turismo. En ocasiones pensamos que el turismo no tiene valor. Representa el 5,4 del Producto Interior Bruto de Vizcaya. Y da empleo a 50.000 personas. Por tanto, grandes empresas sí, industrias sí, pero turismo también. ¿Turismo comedido? O sea, hay que... Bueno, yo vivo en una zona absolutamente turística. Yo vivo en el Pasco Viejo. Y de verdad que todavía tenemos necesidad y espacio y capacidad de acoger turismo y de que esas 50.000 personas se conviertan en algunas más. No sé si querías hablar. Se ha enrollado. Yo quería hacer una puntualización con el tema del empleo. Que además decía Ivone que habían hecho a través de la reforma fiscal como más competitivo el territorio. A nosotros nos resulta curioso que habremos de más competitividad cuando nosotras entendemos la fiscalidad como una herramienta que nos sirve para redistribuir la riqueza y que en este territorio que tenemos la mitad de la presión fiscal de Europa nos encontremos que cuando hacemos la recaudación sobre las rentas del trabajo recaiga al menos el 32% y sobre las rentas del capital esté cayendo un 12% del peso de esa recaudación pues no sé para quién es competitivo pero para la gente probablemente no. Y luego por otro lado entendemos que el Partido Socialista también tiene cosas que hacer aquí pero también en el Estado. Quiero decir, tenemos una reforma laboral que hay que derogar, bueno dos reformas laborales anteriores que hay que derogar que no se ha hecho en la primera intentona de gobierno que esperamos que se pueda hacer en la segunda por lo menos. Y sí que pedir por lo menos y exigir que la Diputación tiene que ser especialmente ejemplar en temas del cuidado del empleo y de garantizar las condiciones laborales tanto a su personal como en aquellos casos en los que convenia y contrata con terceros porque se nos ha dado el caso un montón de veces en estas juntas generales que hayan venido diferentes colectivos a quejarse por la situación de precariedad que estaban viviendo desde Vizcaibuses, trabajadores del Vizcaibus, de residencias, del tercer sector. Entonces, ¿estamos bien? Quizás no tanto. No sé si la Amaya quería contestar. Sí, a ver, yo creo que el tema del empleo es evidentemente un tema difícil, ¿no? Pero es que los datos, yo los siento por la defensa de la gestión que están haciendo, como digo, las dos diputadas del señor Rementería hoy en este debate, pero es que son esclarecedores. Es que de los 20 municipios con más desempleo de Euskadi, 14 están en Vizcaya. Es que hace cuatro años Vizcaya ocupaba el puesto noveno entre las provincias de España con menor desempleo y hoy ocupa el puesto 14. Y yo lo que quiero decir es que no estoy en contra de los eventos internacionales. Lo que yo critico es que se centre exclusivamente la acción del gobierno foral en eso porque precisamente la explicación a la tasa de desempleo que tenemos y al problema de la precariedad laboral que tenemos en Vizcaya está en que tenemos un sector económico productivo que tiene muy poca diversificación. El 75% de las personas que trabajan en Vizcaya lo hacen en el sector servicios y además desde la Diputación Foral de Vizcaya se impulsa poco la innovación en este sector. Es que nos hemos dejado adelantar incluso por Guipúzcoa en una cuestión que formaba parte de la identidad de Vizcaya y de nuestras tradiciones como es el tema gastronómico. Entonces, yo lo que digo es que hay que hacer una apuesta por diversificar. Yo desde luego, si tengo la confianza de los vizcaynos lo haré, diversificar el sector servicios y cumplir de una vez por todas, termino ya, con la construcción de un parque empresarial en Vizcaya. Por eso es que la señora Bengüeche dice que tenemos un proyectazo. Oiga, tenerlo tendrán, pero ejecutarlo no lo ejecutan cuando tienen la responsabilidad del gobierno porque, por ejemplo, tenían un proyectazo de un parque empresarial y cuatro años después no lo han hecho. Señora Fernández, le pediría que me respetase respecto a que soy representante del Partido Socialista y nada que ver con el señor Rementería. Se lo he dicho, señora Fernández, déjeme de que termine porque yo no le he interrumpido a usted. Le pido, por favor, que tenga el respeto en tratamientos porque usted no ha estado en juntas generales, viene de nuevas y no sabe de qué ha ido toda esta historia. Está fenomenal, pero no venga a ofender. Le pido, por favor, que no venga a ofender. Yo me represento a mí, a mi partido y, desde luego, a las siglas de mi partido. Le pido, por favor, que no ofenda. Simplemente eso. Y a partir de ahí podemos debatir tranquilamente, con mucha tranquilidad, sin ofender a nadie. Podemos debatir sobre las ideas y sin jugar a ese juego tan feo que utilizaron en Madrid Casado y Rivera. Quiero decir, salgan de esa casilla, que les ha ido muy mal. Salgan de esa casilla, por favor. Vamos a debatir de otra manera como sabemos hacer los políticos de verdad. ¿De acuerdo? Así que... Y sobre todo las mujeres. Que las mujeres somos distintas. No vamos a entrar en ese juego tan feo. ¿Vale? Y a partir de ahí, turismo. Mire, a mí, yo también creo que estamos en un... Yo creo que podemos crecer todavía en turismo. Pero creo que hay que hacerlo de manera sostenible, adecuada, regulada. Haciendo que ese turismo sea encajable dentro de la vida del sector vasco. Y yo creo, por ejemplo, que podemos crecer todavía. Tenemos nosotros un proyecto para crecer a través del turismo industrial. Cuando el consejero Retortillo, en aquel momento fue consejero, luego ya se fue como candidato a alcalde a Baracaldo, empezó a hablar de la posibilidad de hacer un turismo industrial recuperando todo lo que había sido toda la zona industrial de Vizcaya. Y no olvidarnos, porque a veces parece que pegamos un salto respecto a la parte rural, y luego de pronto ya nos vamos a la parte tecnológica y nos olvidamos de todo ese pasado industrial vasco que es tan potente. Ahí tenemos las minas de Gallarta, tenemos los restos de las grúas que han estado en la ría. Bueno, yo creo que podemos intentar montar también, porque lo están haciendo en Polonia, lo están haciendo en Inglaterra, lo están haciendo en Alemania, en la cuenca del Rur, y están recuperando sus pasados industriales. Y eso está funcionando. Bueno, yo creo que también podemos utilizar esa parte y esa es la parte en la que nosotros también estamos queriendo apostar por ello. Bueno, yo quería hablar un poco de empleo, turismo y de todo, porque yo creo que es un tema que está muy ligado. Sí, porque está muy ligado. Porque cuando hablamos de empleo y hablamos de empleo de calidad, cuando resulta que se está poniendo muchas, se insiste mucho en el tema del turismo, turismo y servicios, creo que todas somos conscientes de que el tipo de empleo que se crea en ese sector es sobre todo precario. Lo conocemos, o sea, lo conocemos realmente. Entonces, yo creo que, antes lo he dicho, necesitamos y queremos, yo quiero mirar hacia el futuro, no así todo lo que hemos hecho o tal, sino vamos a ir a que realmente consigamos una vez que haya mejor para todas y todos. Y eso exige una economía diversificada. Efectivamente, habrá turismo, pero el turismo primero tiene que ser responsable y el turismo no puede acumular ahí como que todo, y yo discrepo, también soy del casco viejo, Ivone, pero discrepo, creo que tenemos una invasión y, bueno, no me gusta cómo está convirtiéndose el casco viejo, pero eso sería ya más un tema más concreto. Y lo que sí que creo es que hay que hacer una apuesta clara por la industria, por la industria también, que sea una industria diversificada. Por supuesto, una industria que sea tecnológicamente avanzada, no vamos a volver a los años que teníamos antes, pero también territorialmente equilibrada, que sea socialmente justa, que sea fiscalmente responsable y medioambientalmente sostenible. Por ahí tenemos que caminar porque creo que la industria es precisamente lo que da un empleo de calidad. Y respecto a lo que hace la, déjame un momentín, un segundo, Un segundo, lo que hace la Diputación y las cláusulas sociales creo que ha sido un paso, pero muy pequeño, porque tú sabes perfectamente, Ivone, bueno, creo que te podré tratar de tú, que cuando se han aplicado esas esto y tenemos ejemplos, una muy concreta, lo que tiene que hacer una empresa es decir qué convenio va a aplicar, no se le exige que ese convenio sea el convenio sectorial. Y lo que exigimos es 1.200 euros como mínimo para todas las empresas subcontratadas. Ese es el plan de H.B. Es que nos llama la publicidad y aquí es lo más importante, la verdad es que empleo daría para un debate solamente... Sí, es que daría para mucho, eh. Me ha gustado el casco viejo, el casco viejo sería otro debate también. Sería otro debate importante también. Un más urbano. Un más urbano. Paramos unos minutos y volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 La gira sinfónica de todos los éxitos. 5 de octubre en Bilbao Arena. Entradas a la venta en el Corte Inglés y Cuchabán. Para los que quieren tenerlo todo y pagar menos, Euskaltel presenta lo mejor de Euskaltel por menos de la mitad. 120 megas, 20 gigas, telepremium y fijo con llamadas ilimitadas. Pásate a Euskaltel por solo 19,9 euros al mes durante seis meses. Contrátalo en tiendas en el 1717 o en euskaltel.com. Ya está aquí Humor y Asoca Leyoa. El Ayuntamiento de Leyoa te invita a disfrutar un año más de la mayor feria de artistas callejeros de Euskadi. Del 16 al 19 de mayo, acércate a disfrutar del menú más variado con los mejores ingredientes de humor, teatro, danza, magia. Ahora celebramos 20 años cocinando arte en la calle. No te lo puedes perder. Ven y disfruta Humor y Asoca Leyoa. Vive el espíritu de la Feria de Abril en Bilbao. Sábado 18 de mayo. Vestidos de lunares, peinetas, volantes, castañuelas, sevillanas. La caseta más grande del mundo. Déjate embrujar por el ambiente de feria que vamos a saborear en Bilbao, en Mirivilla. Música, baile y actuaciones desde las 5 de la tarde hasta la madrugada. Feria de Abril en Bilbao, Arena Mirivilla. Centros auditivos Audio Group. Profesionales, amables y cercanos que te realizarán un test de audición gratuito. Te ofrecen la solución auditiva que mejor se adapte a tus necesidades. Siempre con calidad y al mejor precio del mercado. Sin costes de financiación y con un segundo audífono de regalo. Ah, y recuerda, muy importante. Puedes probar tus audífonos durante 30 días sin compromiso alguno. Además, tus audífonos pueden salirte completamente gratis. Este viernes 10 de mayo a las 11 y media. Especiales por vacaciones en Tele Bilbao. Grupo Pal Sofá. Más de 20 años compartiendo nuestra pasión por los sofás. Ofreciendo a nuestros clientes el sofá que mejor se adapte a sus necesidades, gustos y preferencias. Una inmejorable calidad-precio y financiación a medida nos hace ser líder de ventas en Euskadi. Grupo Pal Sofá. Clínica Bilbao. Más de 25 años contigo. Más de 60.000 clientes ya confían en nosotros. Clínica Bilbao. De total confianza. Volvemos a la publicidad. Seguimos con este debate de Vizcaya. No nos ha dado tiempo a decir todo lo que queríamos sobre empleo, ¿verdad? Es que tendríamos que hacer uno solo de empleo. Si queréis venir el viernes que viene... Bueno, el viernes que viene no. Viene los de Bilbao. Pero podemos dejarlo para el jueves. Vamos a hablar ahora de otro tema que es el tema del envejecimiento. Tengo unos datos aquí que dicen que la población de más de 65 años en Vizcaya se ha duplicado en los últimos 30 años, alcanzando el 21,6%. ¿Y esto qué significa? Que nos adelanta el futuro. Cuatro de cada diez personas en Vizcaya serán mayores en el 2050. Hay que tener visión de futuro, estar preparados, mejorar la calidad de vida. Me iba a incluir. Si seremos mayores. Y también ver como una perspectiva de propuesta o de poder sacar partido y sobre todo de mejorar la calidad de vida. Hay algunos proyectos en marcha, pero queremos saber si son suficientes, Teresa. Bueno, a mí me... Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos como sociedad y que tenemos que repensarlo como un reto real es el reto demográfico. A mí no me gusta hablar de problema demográfico, sino de reto demográfico. La palabra es reto. Yo creo que luego las sociedades van ajustándose y van convirtiendo todo lo que es... Lo que en principio podemos ver como problema, lo convertimos en reto. Y esa es la buena perspectiva. Quiero decir que hemos convertido efectivamente lo que antiguamente llamábamos pirámide poblacional. En este momento es un champiñón. Es auténticamente un champiñón. Tenemos la cúpula muy gordita y luego muy delgadita por la parte de abajo. Y eso exige que tengamos que reinventar todos los servicios. Probablemente todo lo que tenga que ver con atención de jóvenes, personas y infancia va a tener que disminuir. Pero vamos a tener que incrementar sustancialmente los servicios sociales que atienden las personas mayores. Yo creo que nuestra idea es que en la medida de lo posible toda la atención de las personas mayores, cuanto más tiempo tardemos en que las personas acaben en residencias o en sistemas residenciales es mucho más importante. Creo que tenemos todo el desarrollo de la vida comunitaria por realizar, que no estamos haciendo. Y creo que hay una cosa muy importante que también tenemos que trabajar, que es las personas que viven solas. En la medida en que seamos capaces de solucionar la soledad, vivir solo y soledad no es lo mismo. Pero en la medida en que seamos capaces de solucionar que las personas puedan seguir viviendo solas, no en soledad, el mayor tiempo posible, en sus entornos, protegidas por el medio comunitario y haciendo una red de protección que la acompañe con viviendas adecuadas, creo que ese es el reto fundamental. Bueno, nosotras nos alegramos de que tengamos una población cada vez mayor, más indensa. Eso significa que vivimos más porque tenemos mejores condiciones de vida y eso es algo que es a celebrar y a disfrutar, ¿no? Todos y todas. Cuando, además Teresa lo indicaba, ¿no? Cuando hablábamos de cómo abordar este reto del envejecimiento, nosotras lo que nos parece es que no podemos entrar a cuestiones como se han lanzado en algún momento de que esto se arregla teniendo más hijos o más hijas, porque es tener una mirada muy reduccionista y bastante miope de lo que es la situación. Nosotras entendemos que quedan muchas cuestiones pendientes de trabajar para que las personas mayores puedan vivir esta etapa final de la vida con calidad, pero sobre todo con calidez y siguiendo participando de su entorno comunitario, es decir, tiene que ser una tendencia a que estas personas mayores puedan vivir de forma autónoma e independiente, de forma adecuada, pero también, cuando hablamos de recursos, porque también tiene que haberlos, tenemos que garantizar que esos recursos existen. Y ahora se está haciendo una trampa, muy a menudo, de hecho, que es que tenemos a estas personas en lista de espera y se les oferta una ayuda económica para... se les da a elegir entre si vas a la residencia o si quieres una ayuda económica que te ayuda a que te cuiden en tu casa a quien tú consideres. Entonces, con esto tenemos que acabar, porque la realidad de lo que se necesita cada una de estas personas mayores es muy concreto. Y luego, y por terminar, tenemos que empezar a garantizar la responsabilidad pública de los cuidados. Y para mí esto está muy unido con el tema de las EPSVs y de cómo esto se está trabajando. Sí, Eneris me ha matado, que me ha dicho esa última etapa de la vida, que yo que estoy en los 65, digo, todavía, digo, no de matar, pero sí, digo, así, para distendir un poco. A mí me parece que cuando hablamos de envejecimiento activo, yo creo que la muestra mayor del envejecimiento activo que tenemos en esta visca ya han sido las movilizaciones de pensionistas que están bien activos y que llevan más de un año exigiendo una pensión mínima de 1080. Creo que esa es una muestra de qué tipo de políticas tenemos que hacer, unas políticas que empoderen a esas personas mayores. En ese sentido, yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre el modelo de atención a esas personas mayores, porque el ser mayor, tener 65, igual es porque, como digo, ya estoy en esa época, no quiere decir que ya no te puedes valer para nada, a todo lo contrario, tenemos mucha experiencia, pero también es verdad que llega un momento en el que tienes unas necesidades y hay que atender a esas necesidades. Y la política que lleva la Diputación en estos momentos es o una residencia o la atención en el domicilio. Y yo creo, la atención en el domicilio, que es la que más se utiliza, que es lo que hace, que las mujeres, porque es la ayuda para el cuidado en el entorno familiar, pero la familia es una mujer que se tiene que quedar cuidando a esa mujer, o bien una mujer que se contrata extranjera para que cuide a esa mujer. Y la otra es ir a una residencia que supone, por el sistema que tenemos, que te tienes que ir al monte casi, es decir, que se te extrae de tu entorno. Entonces, yo creo que hay que reflexionar sobre un modelo de atención comunitario que además también va a ser un nicho de empleo, porque realmente si atendemos los cuidados de una manera cooperativa y comunitaria, vamos a crear muchos empleos. Las del monte son más baratas. ¿Son más baratas las del monte? Bueno, no sé, creo que parecido, pero hay muchas en el monte y muy grandes, o sea, no es una cosa buena. Sí, comentabas, Irene, en la introducción de este tema, los datos de envejecimiento, y lo cierto es que en Vizcaya el reto demográfico es mayor que los otros dos territorios, porque en nuestro caso tenemos una tasa de envejecimiento que es seis puntos superior a la media de Euskadi y 36 puntos superior a la media nacional. Por tanto, ya sabemos de inicio que vamos a necesitar más infraestructuras y más recursos para atender a las personas mayores. Y yo creo que lo tenemos que hacer en dos frentes. Por un lado, las personas que son dependientes, los centros de día, los programas respiro, son muy valorados por sus cuidadores. Y para las personas que no tienen dependencia, pues lógicamente tenemos que aspirar a que tengan un ocio activo, ¿no? Y que envejezcan no solamente siendo activos, sino también felices. Y por tanto, hay que poner en marcha más proyectos de ocio activo. Y comparto la necesidad de gestionar el problema de soledad, que yo creo que hoy es uno de los grandes problemas que tienen las personas mayores que no son dependientes. Y en ese sentido, yo quiero decir que para mí las personas mayores son muy importantes. Claro, porque yo he hablado de personas mayores, pero luego están las personas que tienen que cuidar a las personas mayores, ¿no? Bueno, lo primero que necesitan las personas mayores es tener visibilidad. Y yo creo que, desde luego, que en estos cuatro años, que insisto que también hemos trabajado por y para ellas y ellos, lo primero que hicimos fue apoyar un documental que se llama A dónde vamos, que precisamente explica, bueno, pues, a dónde vamos en el final de la vida, ¿no? En segundo lugar, lo que necesitan son ingresos. Hemos tocado por encima las pensiones. No sé si luego tendremos, pues, un espacio para debatirlo, pero lo que necesitan las personas mayores son ingresos y, por tanto, pues, necesitan una pensión digna. En tercer lugar, necesitan también conocer sus derechos, conocer sus derechos bien y para eso tienen un servicio también nuevo en estos últimos cuatro años de asistencia jurídica gratuita en el que cualquier persona mayor, fijaros, de 60 años, mayor de 60 años, puede acudir para informarse de esos temas, pues, que le preocupan desde una herencia, la propia pensión o problemas en el vecindario que le preocupen, ¿no? Coincido con Amaya, pues, efectivamente, si están bien, además, tienen derecho a tener un ocio absolutamente adecuado a sus necesidades y por eso han tenido conciertos de música adaptadas a sus necesidades, han tenido un programa para visitar los museos adaptados a sus necesidades, incluso en un lenguaje en el que no se manejan bien, que es el digital, pues, en contraste con jóvenes de manera piloto en esos llamados eventos que a veces rechazáis, que tienen que ver con la Silver Week y cosas así, pues, este tipo de cosas también... Y eso, que yo no lo rechazo, que digo que no os centréis solo en eso, porque es que estamos perdiendo peso en la industria, que es la que genera empleo de calidad y evita la precariedad. Ya, pero es que me dices cosas que no son ciertas, es que yo no puedo admitir que pongas cosas en mi boca que yo no he dicho. Sí, claro que te dejo acabar. Es que has dicho muchas cosas que a mí no me gustan y yo no te he interrumpido, entonces, cuando te toque, pues, me contestas, Amaya. Pero si no... De verdad, Fibone, no son cosas que no me gustan, es que pones en mi boca frases que yo no digo. Yo lo que te digo es que los eventos internacionales a mí me parecen bien, que solo nos dediquemos a eso perjudica al modelo productivo de Vizcaya, eso es lo que yo digo. Amaya, es que no estamos hablando de los eventos, estamos hablando de las personas mayores y digo que en esos eventos también se trabaja para las personas mayores, ¿no? Además, creo que lo que tenemos que hacer es trabajar con ellas y con ellos. Creo que es muy difícil a veces ponernos en sus zapatos y, por tanto, el Consejo de Personas Mayores es una estupenda herramienta para poder escucharles y para poder hacer con ellos lo que ellas y ellos quieran. No nos olvidamos que están asociados, lo decía creo que Arantxa, ¿no?, que están asociados, que son un movimiento fuerte, creo que tienen la tasa de asociacionismo más elevada de Europa, el asociacionismo de tercera edad en Vizcaya y, por tanto, como no podía ser de otra manera, hay que seguir dándoles subvenciones para que puedan ejercer esa actividad con recursos. Y, bueno, como lo has comentado y lo has introducido, el tema de pensiones, ¿qué es una pensión digna para vosotros? Porque, a ver, no es competencia de la Diputación, pero sí que se comentó... Mira, yo creo que la postura del Partido Nacionalista Vasco es clara. A los pensionistas, y yo creo que todas las que estamos aquí seguro que tenemos un pensionista o una pensionista en la familia, es un tema que les preocupa y, por tanto, creo que hay que decirles la verdad. Y la verdad es que la competencia de las pensiones no está ni en el ayuntamiento, ni en la diputación, ni en el gobierno vasco. ¿Qué es una pensión digna? Pues igual que qué es un salario digno. ¿Qué es digno para ti? ¿Qué es digno para mí? Yo no me atrevo a darte una cifra, pero sí parece que con lo que están cobrando hoy, pues no es suficiente. Eso sí me atrevo a decirlo. Y también me atrevo a decir que ha sido el Partido Nacionalista Vasco quien, en Madrid, que es donde está la competencia, ha arrancado una subida. Se podrá minimizar, la querrán hacer insignificante, podremos decir que es necesario más. Pero quien lo ha logrado es el Partido Nacionalista Vasco. ¿Pero con las entidades de previsión social? No. Con las entidades de previsión social no. No, no, digo que si estáis a favor de ello. Yo insisto, lo ha logrado el Partido Nacionalista Vasco y no solo para los pensionistas vascos, también para los pensionistas españoles. Pero no me ha respondido a lo de la entidad de previsión social. Se escaquea. Pero lo dijo, ¿no? En este caso la persona que no está, lo dijo, ¿no? Como yo no soy él y os habéis enfadado porque yo no soy una ahí... No va a responder. Eso no vale. Yo sí quería decir que es cierto que la competencia de la pensión mínima es del Estado, pero también es cierto que el Gobierno Vasco tiene competencias para complementar esas pensiones. Lo exigen el movimiento de pensionistas. Desde luego de H. Bildu compartimos esa propuesta de 1080 porque viene de la Carta Europea y es un mínimo que hay que exigir y el Gobierno Vasco lo puede hacer. De hecho, hace el complemento mediante la RGI, que no llega. Entonces, hay dinero, pongamos ese mínimo para que todas las personas, y esto es una propuesta que hizo H. Bildu en los presupuestos, para que de una manera en cuatro años se pueda llegar a esa pensión mínima de 1080. El Gobierno Vasco lo puede hacer. Con el tema de las pensiones hay una cosa que es muy curiosa. Sí que es cierto lo que dice Ivone, que no hay competencia directa dentro de la Diputación ni en el entramado institucional vasco, y eso es así. Pero también es cierto que hay formas en las que se puede apoyar el sistema público de pensiones y formas en las que no lo apoyas. Es decir, si tú apoyas un empleo digno de calidad y en condiciones dignas para las personas trabajadoras con un salario digno, pues garantizamos que haya un buen sistema de pensiones. Entonces, si apostamos por complementar las pensiones en lugar de por dar pensiones dignas bien a través de RGI o otros complementos, pues precisamente lo que estamos haciendo no es apoyar un sistema público de pensiones garantista. Y si encima a esto ya le asumamos el apoyar las EPSV, que es un sistema totalmente desigual y que además lleva a engaño a la ciudadanía, porque esto es para las personas que tengan mucho, porque para las gentes normales y al uso y a pie como nosotras, las EPSV es para cuando las sacas, te has quedado sin la mitad de tus ahorros. Bueno, la señora Bengocha se arrogaba la subida de las pensiones. Yo quiero decir que con cinco diputados en el Congreso uno puede hacer muchas cosas, pero yo creo que ahí se ponen en valor los 137 votos del Partido Popular que fueron los que permitieron sacar adelante ese acuerdo presupuestario. Así que, si no le parece mal a la señora Bengocha, podemos compartir, yo creo que, el éxito contenido, porque ahora voy a decir lo que pienso de las pensiones que hay en Vizcaya, pero el éxito contenido de esa subida de pensiones. Claro, evidentemente, a pesar de que en Vizcaya tenemos una de las pensiones medias más altas de España, si no la más alta, el problema es que hay un reparto desigual en función del sexo y de la edad, y que hay personas en Vizcaya que tienen unas pensiones que evidentemente no les permiten vivir con dignidad. Pero la mejor manera de afrontar no solo la mejora de las pensiones, sino también la sostenibilidad del sistema, es generando empleo, porque subiendo las cotizaciones hay más recursos y se pueden afrontar esas mejoras. Hoy, en nuestro sistema de renta de garantía de ingresos, solo el 25% del total de perceptores son personas pensionistas, y por tanto, yo creo que hay un margen para poder mejorar su situación. Pero a mí hay una cosa que me preocupa especialmente en materia de pensiones, y es cuando oigo a los partidos nacionalistas independentistas hablar de un sistema vasco de pensiones, porque el sistema en Euskadi de pensiones tiene un déficit de 2.200 millones de euros, que se sufraga gracias a la solidaridad interregional. Entonces, a mí me parece muy importante no romper la caja única, porque creo que eso es lo que da tranquilidad a nuestros mayores. Bueno, efectivamente. Termino por donde has estado las decidas, María. A mí me parece que hay que dar tranquilidad a los mayores. Y cuando debatimos de las pensiones, creo que hay que dar mucha tranquilidad a las personas para decirles que las pensiones, por lo menos mientras el gobierno socialista esté, van a estar siempre garantizadas. La vaciada de la caja, de la tesorería de la seguridad social del Partido Popular tiene sus consecuencias, y sí, la bajada importante de la tesorería ha sido importante, de la caja ha sido importante, con lo cual habrá que pensar cómo hacemos para que el sistema sea sostenible. Yo creo que hay que sentarse en el Pacto de Toledo, hay que sentarse todos los partidos con mucha lealtad, todos los partidos, y con todos los partidos establecer dentro del Pacto de Toledo, que es donde se debaten y se discuten las pensiones, y no hay duda que es el Pacto de Toledo, donde tienen que ponerse en juego el sistema. Yo creo que nosotros podemos aquí debatir y decir muchas cosas, pero quien tiene efectivamente la competencia es allí, luego, por tanto, allí todos los representantes de nuestros partidos, todo lo que decimos aquí, que vaya allí, porque si no esto no tiene ninguna validez. Claro, esto no tiene ninguna validez. Luego, el Pacto de Toledo, donde corresponde, y entendiendo además que hay que dar mucha garantía de que al menos las personas mayores sepan que probablemente habrá que pensar cómo vamos a hacer que el sistema sea sostenible, pero que se puede hacer. Se puede hacer perfectamente sostenible. Un segundo, desde luego, E. H. Bildu defiende un sistema propio de pensiones aquí en el País Vasco, y ya veremos cómo lo gestionamos, que estoy convencida de que lo vamos a gestionar mucho mejor que en el Estado. Sí, yo también quería acabar con dos cosas. Amaya, transferencia recibida, transferencia bien gestionada, de eso no hay duda. La mide. Y no quisiera que se trasladara al colectivo de pensionistas miedo. Yo coincido también con Teresa, que las decisiones se han de tomar en el Pacto de Toledo, pero la transferencia sí tengo que elegir, soy nacionalista y la quiero aquí. Y sin embargo, coincido contigo en que la mejor garantía para tener una buena pensión es que haya buen empleo. Coincido contigo. Y si queréis también puedo contestar a lo de las EPSV, que antes se me ha olvidado. Después de escuchar a... Sí, vamos a... Te dejo, te dejo. Por rematar. Bueno, yo creo que es una opción que habrá que estudiar. En Erich y Arantxa, creo que sois las dos que lo habéis... Pues yo no he nombrado, tú no lo has nombrado, pero como nos conocemos, yo creo que es una opción que hay que estudiar. Y es evidente que la sostenibilidad del sistema, pues hay que darle una vuelta y esa puede ser una opción igual de válida que otras. Lo cierto es que en países avanzados, que a veces se nos proponen como modelos, estas opciones son absolutamente viables. No digo que se vaya a hacer, digo que deberíamos de estudiarlo, porque con tal de dar una solución a un problema futuro que sabemos que va a venir, y eso es evidente, creo que no podemos desechar ninguna solución. Mientras no haya 1080, no. Claro, cuando garantizamos unas pensiones públicas mínimas, entonces hablamos de otra cosa, porque lo decía Erich, eso es para una parte, para la gente que tiene muchas pensiones. Nadie está hablando de sustituirlas, Arantxa, porque las pensiones públicas hay que garantizarlas, sí o sí. Pero dignas, dignas. Públicas, dignas. Hay que garantizarlas, sí o sí. Y no son sustituibles. El que quiera ahorrar, que ahorre en su cuenta la gente. Yo comparto absolutamente que tenemos que dar tranquilidad a nuestros mayores, pero cuando tenemos un déficit de 2.200 millones de euros, y eso es incontestable, y un presupuesto del gobierno vasco de 11.000 millones para satisfacer las cuestiones identitarias del partido nacionalista vasco, ¿a qué tenemos que renunciar los vascos? Porque son 2.200 millones de euros de déficit, que ahora se cubren gracias a que en comunidades autónomas hay superávit de la seguridad social, como por ejemplo en Madrid, como por ejemplo en Baleares. Entonces, yo lo que creo es que lo que da tranquilidad es la responsabilidad de tener una caja única y que se cree empleo, que por cierto, el Partido Popular no vacía la seguridad social. Usted es diputada foral de empleo y cree que hay 62.000 parados en Vizcaya, que no, que son 66.000. Y ahora me dice que es que vaciamos la caja de la seguridad social. Mire, eso es imposible, porque con el Partido Popular se creaba empleo, con el Partido Socialista se destruía. Eso es otro de no. Hablábamos de la posibilidad de transferir o no la caja única. Nosotros entendemos que tenemos que tender a terminar con las transferencias que quedan pendientes, pero no por romper con la caja única, sino por romper y para evitar que las pensiones vuelvan a ser objeto de mercadeo y de chantaje y de pacto de despacho, porque luego lo que nos ocurre es que nos pasa que el PNV viene, defiende las pensiones y termina apoyando unos presupuestos generales del Estado de Rajoy, se conforma con pequeñitas migajas y luego llegan las cartas a las casas de las personas mayores y la pensión les ha subido uno o dos euros. Entonces, el compromiso tiene que ser bastante más claro con las pensiones y con las personas mayores. Pero cierra como en un titular. Lo voy a cerrar con una pregunta. Yo le preguntaría a la representante de Podemos qué iniciativas concretas ha tenido su grupo a favor de los pensionistas vascos estos cuatro años que han tenido representación en el Congreso. Y si no es por los pensionistas, por cualquier otra cuestión. Pues yo te diría que hemos estado en el pacto de Toledo, te diría que ahí hemos estado discutiendo y defendiendo que había bastantes cuestiones que hacer, empezando por derogar la reforma laboral que incide directamente en las pensiones, actualizar el incremento de las pensiones en función del IPC. Y esa fue una de las razones por las que nos levantamos y decían que nos habíamos ido de la mesa. Y hablábamos también de eliminar el factor de sostenibilidad. Si nos fuimos de una mesa, de una mesa que realmente no tiene ninguna capacidad decisoria. De esa mesa nos fuimos. Vamos a hacer otra parada porque la publicidad vuelve a... tenemos que hacerlo. Sí que ese debate da para más, pero quizás sería con otros protagonistas porque nos hemos ido a la caja única y a todo y lo que habíamos preguntado era lo de las entidades. Pero volvemos porque tenemos que hablar a la vuelta de... Vosotros seguidme lo que yo diga. Estoy cambiándoles todo lo que tenían previsto. Pero grandes obras, Super Sur y Metro. A la vuelta de la publicidad. Moreno Today. Moreno. 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 Men. Push. Head. Es timestén. istry. Alt." aal51. ¡Gracias! ¡Gracias! Con 7 años de garantía. Talleres Bonaparte. Mecánica, chapa y pintura. Mantenimiento, neumáticos. Talleres Bonaparte. Entréganos tu coche averiado, que nosotros te lo devolvemos reparado. Y mientras tanto, te dejamos un vehículo. Garantía total en Talleres Bonaparte. Campaña de Renta y Patrimonio 2018. Es el momento de hacer tu declaración. Del 2 de mayo al 28 de junio. Diputación Foral de Vizcaya. Más información en vizcaya.eus. Ya está aquí Humor y Asoca Leyoa. El Ayuntamiento de Leyoa te invita a disfrutar un año más de la mayor feria de artistas callejeros de Euskadi. Del 16 al 19 de mayo. Acércate a disfrutar del menú más variado con los mejores ingredientes de humor, teatro, danza, magia. Celebramos 20 años cocinando arte en la calle. No te lo puedes perder. Ven y disfruta Humor Asoca Leyoa. Visítanos en Expo Vacaciones del 10 al 12 de julio. El 13 de mayo en Bilbao Exhibición Center. Pabellón 3 están F13. ¡Suscríbete! Terminara pa' llegar a la casa de mi abuela Pa' apartarme de jugar Por eso al verte dormido se despierta mi niñez Y te juro que daría media vida por dormir A vivir aquellos días Arrancamos ya el último tramo del debate Nos hemos dejado muchos temas por el camino Porque la verdad es que no tenemos tiempo para todo Y queremos en esta recta final hablar de los grandes proyectos Queremos saber si es el metro el que va a llegar a Galdacao y al hospital de Usán Si el último valle de Bilbao está en peligro por la ampliación de la supersura Así que no sé si me podréis responder a estas preguntas Te toca, ¿no? Sí, me toca Te está mirando aquí, le toca Sí, vale, no Yo lo primero que quería decir es cuando hablamos de estas infraestructuras De lo que estamos hablando es del modelo de movilidad que queremos Y desde H-Bildu nuestra apuesta es clara Apostamos por el transporte público Y en estos momentos nuestra prioridad es imponer el billete único Que no es solo la Baric Sino un precio único según el trayecto que hagas Y no en base a los diferentes medios que uses ¿Qué pasa con las infraestructuras? Bueno, creemos que primero Lo que tenemos que valorar a la hora de una infraestructura Es la rentabilidad social que tiene Entonces no es lo mismo el metro, la Supersur Que otro tipo de infraestructuras La Supersur creemos que es uno de los ejemplos más claros De una infraestructura que nunca se tenía que haber construido Y que como decimos muchas veces parece que los que lo usan son quienes se han equivocado Nos parece que es una infraestructura que no era necesaria Y que tampoco habría que ampliarla Y efectivamente ahora se añade el que se van a cargar el bolincho El túnel bajo la ría Bueno, sería una propuesta a estudiar El problema es que la Diputación lo decide sin plantearlo Ni siquiera en Juntas Generales Las diferentes propuestas que puede habernos la edad ya hecha Y entonces creemos que esto con estas medidas Lo que hacen es potenciar el transporte público Otras infraestructuras sí que son necesarias Por ejemplo, tirar el viaducto de Recalde O cubrir la avanzada O sea que hay infraestructuras que son necesarias El metro Nosotros estamos por utilizar todas las vías que sean necesarias El metro se puede ampliar Pero en este caso el que va a Galdácano Se plantea como una ampliación de la línea 3 Utilizando los recursos que hay Por supuesto, que vaya al hospital Que vaya desde Saratu A los barrios de Aperribay Y de Begoete de Galdácano Y esa es la apuesta que hemos hecho La propuso H. Bildu Y el Partido Nacionalista la ha aceptado Y mira, alguna vez sí que hacemos propuestas buenas Sí, sí Aunque no lo diga Fue así en la anterior legislatura lo hicimos Bueno, yo creo que A mí las infraestructuras Yo creo que tenemos efectivamente que ver Cuál es la utilidad que tienen Y cómo pueden ser elementos de cohesión social Y cohesión territorial Yo creo que partiendo de esa base Bueno, podría compartir contigo Arantxa Que efectivamente la SuperSul Probablemente no se tiene que haber construido Pero una vez que está Hay que darle rentabilidad Y hay que hacerlo Y hay que hacerlo probablemente De la forma en que eso tenga Sutilidad y termine Y enlace con lo que tiene que enlazar Y terminarse A mí me parece que Respecto al túnel de la Amiaco El subfluvial de la Amiaco Entendiendo que no resuelve O probablemente no resuelve O resuelve parcialmente El problema que tiene el EIUA Que es la fractura enorme Que tiene el pueblo Dividido en dos Si es verdad Que conseguimos unir Las dos márgenes de la RIA Que siempre han estado Tan separadas Y tan distanciadas Con todo lo que significa De la diferencia social Entre la margen derecha Y la margen izquierda Yo por ahí creo Que también tendríamos que ver Si esa es la posibilidad A mí me parece que es la posibilidad Meterla por debajo de la RIA Siempre que se pueda Y mira Pues unimos dos márgenes Que en este momento Están francamente separadas Y respecto al metro Es verdad Yo sí creo que La línea 4 y 5 del metro Hay que construirlas Pero es que están en estudio En este momento Y a mí lo que sí que Hemos tenido nosotros También nuestros debates Con el PNV Justamente es porque Estamos en estudio Y uno no puede todavía Plantearse Cuáles son los resultados De esos estudios Se están haciendo los estudios Vamos a ver Qué soluciones dan Y a partir de los estudios Se decidirán Si es mejor el tren Si es mejor el metro O cuál es la condición Pero sí que creo Que hay que respetar Los estudios Y lo que se está haciendo En este momento Bueno En términos generales Digo porque La tendencia es a pensar Infraestructuras en genérico No y no estamos hablando De eso Sino que las infraestructuras Son necesarias Pero sí entendemos Que hay infraestructuras Que son amables Con sus vecinos Y con el medio ambiente Y con el entorno Y otras que no lo son Y la Super Sur No lo era al principio Y lo sigue sin ser Y luego además Ocurre que es que Tiene muy poca utilidad pública Entonces nosotras entendemos Que hacia donde tenemos Que tender es a priorizar La financiación Y la construcción De infraestructuras Que estén relacionadas Con servicios públicos Con transporte público Que se procure Construir En principio En espacios Que ya estén intervenidos Y además Que los equipamientos Infraestructuras Se realicen Y se piensen Y se diseñen Desde un ámbito comarcal Para que se puedan Compartir los recursos Porque esto no es No es ilimitado Y podemos aprovechar También que hay Determinados espacios Que se pueden convertir En multifuncionales Por ejemplo Cuando hablamos En concreto De la opción de Rontería Arantxa lo decía Esto es algo Que no se ha llevado A debate a ningún sitio Es una decisión Que ha tomado gobierno Había otras alternativas Que se pusieron Encima de la mesa Inicialmente Que eran el puente de Aspe El puente de Luchana Pero se fue a elegir Curiosamente La más cara Y una de Y de hecho Había una de ellas Que permitía Una mayor cohesión Con la margen izquierda Que no es precisamente La subfluvial De la margen Y con el tema Del metro Decíamos que Los estudios informativos ¿Cuánto tiempo Llevamos de estudios informativos? Es que la propuesta De la línea 4 de metro Es de hace 25 años O sea ¿Cuánto tiempo Tenemos que estar Con los estudios informativos? Es que esto Para los vecinos de Recalde Es una broma Entonces ¿Nos ponemos ya A hacer el metro de Recalde Que tiene unos usuarios potenciales Cerca de los 70.000? O sea No sé Creo que es momento ya De empezar Con este tipo de obras Hemos mezclado Infraestructuras Y transporte público En definitiva Estamos hablando Creo que de movilidad Y de conectividad ¿No? Emprizo por las infraestructuras viarias Por decirlo así Yo creo que Además de todo lo que se ha hecho En estos cuatro años De multitud de olas Casi 43 millones de euros Invertidos En todas las comarcas Pues para arreglos De la red foral Que hay que seguirla manteniendo Porque hay muchas personas Que utilizan El vehículo privado Y el transporte público Nunca va a satisfacer La demanda de movilidad De las personas Al 100% Depende la calidad Del transporte público Pero si hacemos El transporte público Jamás atiende Al 100% De las necesidades De las personas En Erich Jamás Y siempre que Se diseña teniendo en cuenta Los espacios de ocio De trabajo O sea Es insostenible Otra cosa es que necesitamos Una red más potente Y redefinir Es una rentabilidad social enorme Y que desde que empezó Hasta hoy 8 millones de camiones No hayan pasado Por la 8 En la zona Urbana de Bilbao Me parece que también Es rentabilidad social Lo utilizan 16.000 vehículos al día Porque a veces Dejamos así caer Como que se hizo una obra Y está fantasma Está vacía No, no es así Eso es que es bastante fantasma Y cuando se incorpore A la AP 68 Y cuando esté en funcionamiento Los dos túneles De abajo de la ría Además de que esa conexión Se va a cerrar un círculo Van a desaparecer Seguro que las personas Que nos están viendo Y pasan por esa zona Lo reconocen Porque dos De cada tres viajes Del entorno metropolitano Se hacen por ahí Son los nudos Los atascos Que hay siempre En Rontegui En la avanzada Y en la zona de Max Tenter Y después voy al transporte público Porque no quiero Que se me pase Vengo de un atasco de la avanzada Está tarde Tenemos una red Yo creo que potente De transporte público De metro Y de visca y bus Con usos Yo creo que Bastante dignos Puedo dar la cifra Pero no se trata De una guerra de cifras Y para los próximos cuatro años El Partido Nacionalista Vasco Propone tren Propone bicicleta Y propone también Zapatilla Zapatilla Muy bien Muy bien Me han mirado Ha dicho zapatilla Y me han mirado Bueno yo creo que efectivamente La movilidad Y la conectividad Son vitales Para un territorio No solo para mejorar La vertebración Sino también Para subrayar Sus potencialidades económicas Nuestras prioridades En materia de infraestructuras Está materializar Las líneas Cuatro y cinco De metro Que por cierto Efectivamente llevan Ya varios lustros En estudio En las campañas electorales Se les suele prometer A los vecinos De Recalde Y de Galdacao Algunas dirían Proyectazo Bueno proyectazo Que después de cuatro años No está hecho Otra de las infraestructuras Que para nosotros Es fundamental Es la alternativa Al puente Ronte Porque efectivamente Los vizcaínos Muchas mañanas Pues nos vemos Atrapados en esa infraestructura Yo también recuerdo Como en las anteriores elecciones Y en las anteriores El partido nacionalista vasco Nos prometió El puente giratorio El Luchana Nos lo presentó también Como un proyectazo Que tampoco se ha hecho Efectivamente cubrir la avanzada Es una demanda histórica Del municipio de Leyoa Pero a mí me parece Que también Hay dos cuestiones Que hay que llevar a término Para mejorar la movilidad Que es un billete único Para jóvenes Menores de 30 años Por un importe de 20 euros Para que puedan moverse Con libertad Y sin restricciones De zonas Por todo el territorio Y creo que también Tenemos que tomar la decisión De incluir en la tarifa Plana de transporte Que afecta a la P8 Y a una serie De infraestructuras Que tenemos en el territorio Y tenemos que incluir También la AP68 Porque es una infraestructura Que ahora gestionamos Y creo que es bueno Para mejorar la competitividad De los vizcaínos Creo que Arantxa No está de acuerdo Con algo que... Bueno, sí Lo de la rentabilidad social De la Supersur Efectivamente El quitar los camiones Es bueno El problema es cuanto La rentabilidad social También es económica Porque con lo que ha costado La Supersur No sé cuántas cosas Podríamos haber hecho Yo creo que El problema del tráfico Es real Y también El subfluvial del AMIACO Quiero decir Que quiere responder A los atascos que hay Y tal Muy bien Pero es que el problema Es primero hay que buscar Las diferentes alternativas Que hay Hay que hacer una planificación Y hay que poner prioridades Porque es que resulta Que lo que se está haciendo No es ni para Videgorris Ni para la zapatilla Lo que se está primando Una y otra vez Es fundamentalmente El uso del coche privado ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a abrir El subfluvial Y lo veremos dentro de No sé si Serán 10 años Cuando esto ya cubra Y entonces habrá atascos En el subfluvial ¿Por qué? Porque claro Es que es así O sea Seguimos haciendo ¿No? El que más carreteras Más carreteras Más carreteras Y eso quiere decir Entonces Si al mismo tiempo No potenciamos El transporte público Y aparcamientos disuasorios Otro tipo de medidas Que hagan Que la gente Es verdad Que no va a cumplir Al 100% El transporte público Pero desde luego Lo que no se puede hacer Es cada vez Más carreteras Para que cada vez Haya más coches Bueno Decía que Hay una red De transporte público Que ya era suficiente O bueno Que se puede mejorar Un poco Y demás Yo creo que es importante Que empecemos a priorizar Cuando hablábamos De rentabilidad social Hablamos también De cuáles son Los intereses De las ciudadanas Y los ciudadanos En este territorio Y de hecho No se les pregunta ¿No? No se les pregunta Si prefieren Que se invierta En la Super Sur O si prefieren Que se invierta En el transporte En el transporte público El transporte privado Lo lógico Es que la tendencia Sea a minorarse Por un montón De cuestiones demográficas ¿No? Pero además La red de transporte público Especialmente En las zonas rurales En Vizcaya Necesita De un rediseño Precisamente Porque lo que no hace Es Todas las comarcas Se conectan Especialmente Con Bilbao Pero las comarcas Entre ellas Hay serias dificultades Las zonas Que están más dispersas Tienen mucha más dificultad Para poder Tener acceso A los servicios públicos Para tener acceso A los núcleos urbanos Entonces Esto es importante Que lo repensemos Y si Si es necesario Potenciar Esta red De transporte público Si No he dicho Que sea suficiente He dicho Que está Que hay que mantenerla Pero En Erich Mira Comparto contigo Que tendremos Que darle una vuelta A como se presta El servicio A las comarcas Y si de verdad Apostamos por el tren Que es la propuesta Del partido nacionalista Vasco Que el autobús Por ejemplo Pueda ser un catalizador De esa demanda Hacia los trenes Para que después Estos que tienen Mucha más capacidad Pues vayan De una manera Más rápida Coincido contigo En eso Respecto al metro A Galdaca O bueno No voy a discutir Con Arantxa De quien es la Quien se lleva La medalla Porque sabes Que el partido nacionalista Vasco Siempre es capaz De acordar Todo lo que sea bueno Para Vizcaya Y de verdad Que creo Que esa propuesta De la llegada Del servicio A metro a Galdacano Es buena Y Amaya Pues la gente Seguro que tenemos Cosas incumplidas Porque los programas De gobierno Que nos solemos plantear Pues son exigentes En esta ocasión Hemos llegado A un 96% Y seguro que en alguna ocasión Hemos propuesto algo Y no hemos sido capaces De cumplirlo Pero yo creo que la gente En general sabe Que somos muy responsables Que tenemos vocación De gobierno Y que prometemos Aquello que podemos cumplir Y en este caso Estamos diciendo Que vamos a llevar Un servicio A metro a Galdacano Y lo vamos a hacer No me olvido Que nos queda pendiente Una solución A la zona sur De Bilbao No solamente No solamente a Recalde También a Zorroza También a Basurto Y también a Irala Pero de verdad Que la gente sabe Que nos comprometemos Con lo que sabemos Que vamos a hacer Bueno yo creo que Hemos creado La autoridad De la movilidad De Vizcaya Esta legislatura Justamente para resolver Todas las cuestiones Que están saliendo aquí Y es donde van a tener Que estar resueltas Es verdad Y yo también estoy de acuerdo Que creo que hay que buscar La tarifa común Y una tarifa plana Y toda la cuestión De tarifaria Que tenemos en Vizcaya Pero no podemos Alejarnos Que las dificultades Que tenemos Tienen mucho que ver Con las distintas tarifas De los distintos sistemas De autobuses Y eso Lo que no podemos hacer Es perjudicar a unos Por favorecer a otros Por lo tanto El estudio Hay que hacerlo con cuidado Yo creo que la apuesta Por el transporte público Es esencial La apuesta Yo no tengo ninguna duda Que tiene que ser El transporte público Precisamente porque Tenemos una cuestión Medioambiental A la que tenemos Que cuidar y sostener Yo no creo que podemos No estamos en momentos Para hablar del transporte privado Como elemento conductor Para Vizcaya No tengo ninguna duda De eso Pero también es verdad Que una vez que la infraestructura Está creada Vamos a ver Si le damos salida Hacia la super sur Y la hacemos rentable Por lo menos que sea Más rentable De lo que es actualmente Pero Digo y repito No estamos para pensar En transportes privados Sino en transportes públicos Pero El transporte público Tampoco llega Tampoco puede llegar A todas las comarcas De Vizcaya Porque cuando uno Se recorre Las encartaciones Sabe perfectamente Las dificultades Que tiene Para hacer la conectividad En cada uno De los caseríos Cada uno De los barrios Y cada uno De los pueblos Municipios Que están en las encartaciones Por poner un ejemplo Donde se ve muy fácil Que el transporte público Va a llegar con dificultades Luego por tanto Seamos también conscientes De que transporte privado También soluciona cosas Vamos a acabar Ibas a hacer un apunte Pero no termines Con una pregunta Por favor No, no, no Si es pregunta Será retórica No, no va a ser una afirmación No, yo sí que creo Que hay una comarca Porque antes No me acuerdo Quien ha comentado El problema De las comarcas periféricas Y es cierto Que hay una comarca Que es Meachaldea Que es toda la zona De la zona minera Y encartaciones Que nadie se acuerda De ellos Para que tengan Derecho a tener También metro Igual que Otras zonas De Vizcaya Entonces es cierto Que en los próximos cuatro años No vamos a poder Materializar La llegada de metro A la comarca De Meachaldea Pero creo que sí Que podríamos sentar Las bases No de un estudio Que nos dure Como en el caso De Recalde y de Galdaca O no sé Más de una década Pero creo que sí Que podríamos hacer Un estudio Para ver La viabilidad Porque es una zona Muy afectada Por el desempleo Ha perdido muchas oportunidades Económicas Y sería una manera De ponerla en valor En Vizcaya Y yo creo que Algunas tarifas Discriminación positiva Para colectivos Especialmente desfavorecidos Como los jóvenes O los parados De larga duración Yo creo que sí Que tiene que ser Una apuesta Para los próximos cuatro años Pero yo creo que Lo primero para Encarterri También es el tren O sea Es un insulto El tren que tienen O sea Entonces yo creo Que eso es lo primero Que hay que hacer Porque hay cuestiones Que son urgentes O sea A todo el mundo Nos gusta que llegue el metro Pero eso No es solamente Una cuestión económica Sobre todo Es una cuestión De estudio De analizar De ver cuál Antes decía yo Que tiene que ser Rentabilidad social Entonces yo creo Que el metro Está muy bien Pero también Hay más posibilidades Y un buen tren Lo que pasa Es que lo que hay No es un buen tren Pues también puede Ser una salida Por eso insistimos En que tiene que haber Una planificación Y unos estudios De ver cuáles son Responsables con los recursos Claro Y por tanto No tiene mucho sentido Duplicar recursos A malla Cuando ya tenemos Un sistema ferroviario Que puede ser mejorado Perdón Pero en la línea 2 de metro Teníamos tren ¿No? Y se ha hecho metro Porque evidentemente Claro Teníamos la alternativa del tren Lo que pasa es que No podemos tener Una vizcaya de dos velocidades Ya no hay tren Una vizcaya En la que haya comarcas Que no tengan derecho a metro Y otras que sí Y tienen tren también Tienen tren Yo creo que depende Lo digo porque yo vivo En esa comarca Yo creo que depende De las competencias ¿Sabes? Sí, sí Yo he dicho que competencias Transferencias Recibidas Transferencias bien gestionadas Que vuelvo a contestar Irene La envide Perdón No me digas La envide Hemos venido todas Como que pereza nos da venir Esta noche Esta hora Y al final No nos vamos Vamos a debatir Ahora a lo mejor Nos tenemos que ir Bueno yo quería acabar Porque antes hacíamos referencia Que acabamos de terminar Unas elecciones generales Nunca yo creo que hay que comparar Los resultados Unas elecciones generales Con lo que va a pasar El 26 de mayo Pero el Partido Popular ¿Qué ha aprendido De esos resultados Que no han sido buenos Para el partido? Bueno yo creo que cuando Hay unos resultados malos Es bueno que Los afectados sepamos Pero creo que el resto también Que no hay resultados Buenos y malos Que se mantengan eternamente Y creo que en esta mesa Hay ejemplos Para todos Pero creo que también Siempre hay que afrontarlo Con humildad Y con autocrítica Y yo creo que en estas elecciones Del próximo 26 de mayo Al Partido Popular Vasco Nos va a ir mejor Porque es una campaña Que se acomoda más A la forma y el estilo Que nosotros tenemos De hacer campaña Que no es una campaña Ideológica Sino que es una campaña Basada en la gestión Y en los problemas Reales de la gente Y yo creo que ahí Tenemos espacio De mejora Para tener unos buenos resultados El próximo 26 de mayo Bueno Neritz No sé si habéis dicho Desde el Carrequín Podemos Que unas juntas Sin el PNV No solo es posible Sino que es necesario Y lo es Y lo es Bueno ¿Por qué? Porque mira Ivone hablaba precisamente De que es importante Ser responsable Con los recursos Pues eso mismo Hay que ser responsable Con los recursos Y destinarlos A cubrir las necesidades Los derechos Los intereses De las personas De la ciudadanía De Vizcaya Y no pues A malgastar ese dinero Y esos recursos Pues infraestructuras Que son innecesarias O en otras cuestiones Entonces Nosotros claro que apelamos A la responsabilidad Y apelamos además A que es necesario Que en la diputación Después de un montón de años De hegemonía del PNV En la diputación Pues es importante Que empecemos A abrir ventanas A correr Ya que corra el aire A ver si acabamos también Pues cuestiones Como la red clientelar Que tienen montada Cuando van a hacer Los contratos Que parece que siempre Les toca Al mismo Y a mí me encantaría Poder ser el puente De una mayoría Amplia Progresista Que se pueda Hacer en En esta Diputación Y como no A ser posible Con una diputada Que sea mujer Bueno Sois mayoría Sois mayoría Entre las candidatas EH Bildu Fue la segunda fuerza En las pasadas legislaturas No ha ido mal En las generales También han subido ¿Qué esperan? Bueno Nosotros en las generales Hemos tenido Muy buenos resultados Estamos muy contentos Entendíamos que esto Son dos etapas Y desde luego Creemos que esa ola Que se planteó Ya en las generales Creemos que también Nos va a favorecer Y desde luego Lo que queremos Es mejorar Nuestros resultados Estamos convencidas De que lo vamos a hacer Y desde luego Gestionar la diputación Somos perfectamente capaces Hemos gestionado Ayuntamientos Y hemos demostrado Que cuando Bildu Gestiona La gente vive mejor Pero la ola Me suena de algo Lo de la ola Me suena de algo Teresa Has dejado claro Que aunque has estado En el gobierno Con el PNV Hoy vienes a representarte A ti misma Y que quieres ser La primera mujer Diputada general ¿Qué impronta O sea Has dejado En el gobierno En el que has estado Ahora Y qué dejarías Si estarías sola Y fueses la diputada general ¿Qué diferencia habría? Primero te voy a colegir Hemos cogobernado Somos dos partidos Que hemos cogobernado Yo no he gobernado Con el PNV Sino que he gobernado Con mi partido Claro Con un pacto de gobierno Que hicimos los dos partidos Que hemos respetado Escrupulosamente Donde teníamos Lo que íbamos a cumplir Cada uno de nosotros Y eso es importante decir Porque también en ese pacto Iba la esencia Del Partido Socialista Y eso me gusta a mí Remarcarlo Porque Bueno Es verdad que los grandes Se acaban comiendo A los chicos Siempre en los pactos de gobierno Y este es el riesgo Que tenemos siempre Pero yo creo que quede bien claro Que ese pacto de gobierno Tiene la impronta socialista ¿Qué Perdón La pregunta era Que creo que A ver qué impronta Habéis dejado ¿Qué impronta? A mí me parece Bueno yo creo que La impronta importante Pese a lo que diga Amaya Tiene mucho que ver Con el empleo Yo creo que Hemos puesto el empleo En la mejor de las posiciones Por lo menos Para trabajar Los instrumentos Para la empleabilidad Creo que hemos Construido Todo un sistema Para acompañar A las personas Que están desempleadas En el camino Hacia la empleabilidad Que no es fácil Que es una cuestión Bastante más compleja De lo que a veces Parece Que tenemos delante Y sobre todo Que bueno Pues por ejemplo Tenemos fuentes De información Que nos decían En la semana Bueno ayer mismo Nos decían La Federación Vizcaína Empresas del Metán Que creen que van a cubrir O que van a demandar 1500 empleos Y tenemos que ir pensando Cómo hacemos Para que las personas Desempleadas Puedan encajar En esos empleos Que se van a crear Para mí Lo más bonito Lo más hermoso Lo más fácil Ha sido trabajar Con las personas desempleadas Sin embargo La línea estratégica Ha sido la norma Foral de igualdad Y trabajar por la igualdad Que es lo que sí Me he peleado Tanto con mi socio De gobierno Como con la oposición Para que esa norma Foral saliese Y ha salido Para el cumplimiento De Vizcaya Y esa es la que me quedo Altamente satisfecha Porque quedará Lo que se publica En el boletín oficial Queda Fijo y seguro Bueno a pesar De las peleas ¿No? Ha sido Ha sido Un acuerdo De entendimiento ¿No? Sí ¿Volveríais a repetir? Bueno No lo sé Pero lo que digo Es que no lo sé Yo creo que Lo primero que tenemos Que hacer es que Las personas voten Voten Y decidan En cualquier caso Hablando de personas Que votan Bueno pues En Erich Un respeto también A las personas que votan ¿No? Porque es verdad Que el PNV Lleva mucho tiempo gobernando Pero lo hacemos Porque las personas Yo creo que han reconocido Nuestra forma de hacer Creo que tenemos Un proyecto Que no va en contra De nada Ni de nadie Sino que es un proyecto Por y para Vizcaya En este caso ¿No? Y si Amaya Tenemos un proyectazo No nos hace falta Construir en contra De nadie Es más Todas las aportaciones De los diferentes grupos Que hoy estáis aquí sentados Son bienvenidas Porque Vizcaya Será mejor Si incorporamos Visiones distintas ¿No? Respecto a las elecciones Generales Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco Ha tenido un enorme reconocimiento Que a la vez es una enorme responsabilidad Y creo que lo hemos tenido Y es verdad Que eso no significa Que lo vayamos a tener Para nada Pero lo hemos tenido Porque saben Que el Partido Nacionalista Vasco No quiere líos Que el Partido Nacionalista Vasco Es un partido De buscar acuerdos Y es un partido Que haga estabilidad Es que estoy recibiendo mensajes Y me dice Opa, todo mujeres Bueno, ahora llega el momento En el que nos despedimos Y nos vamos todas A tomar algo ¿No? Y que va a invitar Teresa Ha dicho Me ha gustado, ¿no? Hombre, si es mi cumpleaños Como va a invitar Bueno, pues ha sido un placer tenerlas No nos ha dado tiempo el suficiente Que queríamos para hablar de muchas cosas Yo os deseo a todas que consigáis A ver, siempre lo digo Pero a algunos les irá peor que a otros Pero bueno, al final Que si cada uno lucha por lo que quiere Que al final queden contentos con el resultado Sea cual sea Que al menos que lo han intentado Y lo han hecho Según su conciencia les marcaba Ha sido un placer teneros Algunos vais a repetir Os espera la capital Con Josué Sorozabal Donde también va a estar Una irrementería La semana Vete a saber No, igual Igual, igual Igual me dice Pues contigo No, pero bueno Sí que estará Y todavía nos queda el minuto de oro Tienen que pedir todavía El voto Que os vaya muy bien Que no sea muy larga esta campaña Y muchas gracias por venir Gracias Nosotros nos vamos Y les dejamos con ese minuto de oro Tengo 66.000 razones Para presentarme a diputada general de Vizcaya 66.000 son las personas Que están en desempleo en Vizcaya 66.000 poderosos motivos Para dejarme la piel Y sacar a Vizcaya Del vagón de cola De la creación de empleo Mi motor es el empleo Porque sin empleo Vizcaya se apaga Se apagan nuestras oportunidades Nuestras ilusiones Pero también Las de nuestros hijos Se apaga nuestra identidad La de los vizcaínos Basada en el liderazgo Y no en la autocomplacencia Basada en el emprendimiento Y no en torres de Babel vacías El próximo 26 de mayo Tenemos la oportunidad De recuperar nuestra voz En ciudades Y en pueblos Tenemos la oportunidad De construir un proyecto Desde lo que nos une Y no desde lo que nos separa Tenemos la oportunidad De activar Vizcaya La diputación foral de Vizcaya Lleva décadas Bajo las mismas manos Gestionando el dinero De todas y de todos En favor de una minoría social El próximo 26 de mayo Tenemos la oportunidad De poner la diputación Al servicio de la mayoría social de Vizcaya Si tú crees En una Vizcaya En la que haya una fiscalidad Más justa Donde los que más tienen Sean los que más paguen Sin supersur Pero con infraestructuras Que cohesionen el territorio Y sean respetuosos y amables Con sus vecinos y vecinas Pero también con el entorno natural Como puede ser Bolinchu Donde se escuche la voz De las vecinas Y de los vecinos Que nos dicen Que no quieren Que pase una autopista Por encima de sus cabezas O que dicen Cuál quiere que sea El uso que se dé A los espacios públicos Que hay en sus barrios Si tú crees en una Vizcaya En que ser mujer y ser libre Sea una realidad En la que se luche Contra el cambio climático Y sigamos siendo Tierra de acogida Nosotras Vamos a cambiar Las prioridades De esta diputación Vamos a defender Los derechos De la ciudadanía De Vizcaya Boscatu El Carrequín Podemos Está mejor que hace cuatro años Sin ninguna duda Pero esto se debe A que los socialistas Entramos en el gobierno De la diputación Gracias a este gobierno Transversal y plural Es un pacto entre diferentes Es un partido nacionalista Y un partido socialista Hemos conseguido Que Vizcaya avance Estos cuatro años De manera Como no lo había hecho Probablemente En los años previos Vizcaya tiene Mejor tasa de empleabilidad Tenemos menores Tasas de paro Estamos en una Vizcaya Con mayor cohesión territorial Y la igualdad Sin ninguna duda Ha avanzado En pasos estratosféricos Y eso nos da la gloria Por supuesto que sí Pero queda mucho camino Para hacer Y no nos conformamos Vizcaya necesita Mucha más cohesión territorial Mucha más defensa De la igualdad Y mucho más progreso social Para las personas vizcaynas Tenemos que seguir invirtiendo En Imas de Masí Tenemos que alcanzar Las cuotas europeas Y debemos necesariamente Crear empleo de calidad Esas son nuestras metas Y esa es la Vizcaya Que yo quiero Vizcaya es un buen lugar Para vivir Vivimos en un territorio Que tiene todo Para garantizar vida digna A las personas que vivimos aquí Vizcaya tiene recursos Tiene riqueza Tiene potencial Lo que ocurre Es que esos recursos No están utilizados De manera adecuada En estos momentos Y la consecuencia Es el empleo precario Una precariedad Que hace que las personas jóvenes No puedan desarrollar aquí Su proyecto de vida O que haya personas Que tienen empleo Pero eso no les garantiza Que vayan a llegar A fin de mes O el mal reparto De la riqueza Hace que unos servicios sociales Que deberían de ser buenos A día de hoy No son servicios sociales Suficientes Cercanos Y de calidad Para que accedan a ellos Todas las personas Que lo necesitan En H. Bildu Creemos Que Vizcaya Puede mejorar Nos miramos En el espejo De los países Más avanzados De Europa Vizcaya Tiene que mejorar Para garantizar Una calidad de vida Para todas las personas Que vivimos en Vizcaya Por eso va a trabajar E. H. Bildu Y por eso te pedimos Que votes E. H. Bildu En las próximas elecciones Del 26 de mayo Bueno Vizcaya funciona Y está mejor Porque durante estos últimos Cuatro años De verdad que hemos trabajado Muchísimo Para que esté mejor 96% del programa De gobierno cumplido Y eso quiere decir Palabra dada Palabra cumplida No nos conformamos Necesitamos todavía Mucho más Y de verdad Que no nos vamos a dormir ¿Cambiaríais esta Vizcaya En la que vivimos Por otra? Estoy segura De que no Comparad Como viven en otros lugares Pero aún podemos mejorar Y podemos mejorar Porque el Partido Nacionalista Vasco Tiene un proyecto Precioso Un proyectazo Para ofreceros Para los próximos Cuatro años Para Vizcaya Es un proyecto Que yo diría Que es un mañana Para Vizcaya Un proyecto Que aglutina Todo lo que somos Que somos Ría Somos Costa Y somos Verde Somos esa Ría Que es el símbolo De la transformación De Bilbao Y que queremos extender A todos los municipios De sus riberas Somos también Una costa maravillosa Que estoy segura De que va a ser La costa La bahía de Europa La costa vizcayna Bahía de Europa Y somos Verde Vamos a mejorar La calidad de vida De esa Vizcaya Verde En especial Los pueblos pequeños ¿Y qué necesitamos para eso? Pues para eso Necesitamos una diputación fuerte Necesitamos muchísimos votos Para dar estabilidad a Vizcaya Aquí no estamos al lío En estas elecciones En las elecciones forales Son las elecciones De las cosas importantes De las de todos los días Las elecciones del metro De las playas De los centros de día Del deporte escolar Y para poder seguir teniendo Esos servicios De altísima calidad Que tenemos Necesitamos una diputación Con muchísima estabilidad Porque el PNV En Vizcaya Está a lo importante Porque votamos diferente Para vivir diferente Y por eso pedimos el voto Para el Partido Nacionalista Vasco ¡Suscríbete! 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 Gracias.